China y El Salvador firmaron este martes en Pekín el establecimiento de lazos diplomáticos entre ambas naciones, lo que implica la ruptura de los que el país centroamericano mantenía con Taiwán, cada vez más aislada internacionalmente por el gigante asiático. Los ministros de Exteriores de China y El Salvador, Wang Yi y Carlos Castaneda, celebraron el giro diplomático con un brindis con champán, ante numerosos medios internacionales que fueron convocados de urgencia y sin aviso previo, y destacaron en sus discursos el importante paso dado. Castaneda subrayó que el gobierno salvadoreño está convencido de que este es el camino correcto, que conducirá al desarrollo de vínculos mutuamente beneficiosos para ambos pueblos. El ministro de Exteriores de El Salvador afirmó que China y su país trabajaran a partir de ahora en una agenda bilateral integral que incluya cooperación en materia de comercio e inversión, desarrollo de infraestructuras, ciencia, tecnología, salud y educación. Wang añadió que bajo el principio de una sola China, los dos países van a colaborar para el beneficio mutuo, profundizando la ayuda y la confianza recíprocas. El Salvador es el quinto aliado diplomático que pierde Taiwán desde la llegada a la presidencia de la isla de la independentista Tichai Jinwen en 2016. Desde entonces China ha logrado que rompan lazos con Taipei y los establezcan con Pekín, tanto El Salvador como Panamá, República Dominicana, Burkina Faso y Saotome y Príncipe. El acuerdo deja Taiwán con solo 17 aliados diplomáticos en el mundo, de los que nueve se encuentran en Latinoamérica y el Caribe.